De los creadores de los mejores álbumes de la historia, Salo presenta su nuevo álbum Madagascar, con Alex, la estrella del zoológico. ¿Son muy amables? Esto sí, en fin. Gloria, la belleza glamorosa, y sus amigos Marty y Melman, en una salvaje aventura de la nueva película Madagascar. ¿Tú no has visto nada? De Salo, lo más entretenido. La llave de la llave de los mejores álbumes, las J.D. Power & Associates Award for Initial Quality. Este año, tres Toyotas fueron ranked best en su precio, cinco más ranking best compacto o full-size vehículos. En total, ocho Toyotas fueron ranked best en su precio, más de cualquier manufacturer en la industria de estos. Toyota Quality, es la más poderosa que nos puede hacer. ¡Más arruinado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!